86, The Moonlight, Gear 86. Bien marineros, estamos a punto de hacernos a la mar. Preparaos, gritó Archie. Annie, Patty y Steele siguieron hasta el pequeño muelle detrás de la mansión. ¡Andry! Para subirse a los botes, hubo exclamaciones de emoción y pequeños gritos de susto al piso de las pequeñas embarcaciones debido al vaivén del agua. Un momento, ¿dónde está Candy? ¿No va a venir? Quiero saber a Steele mientras ayudaba a su chica a subir. Sí, dijo que nos adelantáramos porque debía alimentar a Clint, pero que ya viene, dijo Patty con la voz temblorosa luego de lograr sentarse con dificultad. Bien, supongo que podemos volver por ella a la orilla, opinó el joven de gafas, dubitativo. Candy mientras tanto pensaba. Ella paseaba por los alrededores del lago únicamente en compañía de su mascota, prefiriendo estar alejada del grupo para no incomodar a nadie ni sentirse la miembro sobrante. Tú y yo estamos bien por acá, Clint. Formamos un buen equipo, le murmuró a su fiel amigo a forma de consuelo mientras lo veía comer castañas o subirse a los árboles. Aprovechó entonces para sentarse un rato frente al agua para disfrutar de la calma de esa mañana sabatina y extraviar su vista en las ondas que brillaban a lo lejos con la luz del sol, con la moonlight, con la luz del sol, light. La soledad le permitía también concentrarse en sus pensamientos, lo que le hacía regresar inevitablemente al asunto de Terry y a la misteriosa mujer. Se preguntaba en dónde se encontraría él en esos momentos, qué estaría haciendo, si estaría con ella. Era algo que no le incumbía, lo sabía, pero en lo que no podía dejar de reparar. Al parecer, si los dos fueran amigos, él nunca iba a dejar de ser un baúl de secretos. Él nunca iba a dejar de ser el baúl de secretos. Ni terminaría de comprenderlo, tan deslumbrande y tierno a veces. Otras, tan arisco o indiferente. Definitivamente un enigma difícil de descifrar. Duro era entender que de nada le servía preocuparse por él. Que de nada, te mola. De nada le servía preocuparse por él. ¿Por qué es tan difícil? Se dijo en su interior mientras se dejaba caer de espaldas a descansar en el césped de esos apartados parajes y sin poder evitarlo, su nombre se escapó de sus labios en un suspiro. Terry, lo que no contaba es que no se encontraba tan sola en el lugar como creía y que su llamado iba a ser correspondido. Debo confesarte que no sabía que pensaba siempre en mí. La voz de él la hizo sobresaltar, por lo que se incorporó inmediatamente de nuevo, volteándose a mirarlo. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó sorprendida y también avergonzada de haber sido descubierta. No, no te incomodes, expresó Terry con su acostumbrada manera de ser burlona. Es agradable ver a la chica recostada en el pasto. Yo... yo advertí tu presencia y por eso te nombré. Traté de excusar enseguida a Canary tratando de no mostrarse nerviosa, aunque el rubor de su rostro expresaba con claridad que no era cierto. Sí, claro. Ofe, todo Terry con sarcasmo. De cualquier forma, me agrada que pronuncias mi nombre. Agregó al tiempo que metía sus manos en los bolsillos de su pantalón. ¡De su pantalón! Con despreocupación. No seas engreído, profirió ella intentando defenderse de alguna manera. Y tú no seas mentirosa, le encaró él, parándosele acusador enfrente. Conozco bien tu juego. Atención un día e indiferencia al otro, señorita Pecas, le causó. ¿Ah, sí? ¿Y si para ti soy tan detestable? Dije detestable. Lo sé. ¿Entonces por qué estás aquí hablándome? Candile alzó la voz, ya sin poder contener su indignación, mientras se reflejaba en los insondables ojos azules fogosos de él. Pues no quería hacerlo, confedó Terry, abriendo los brazos sin bajar la tonalidad y sin dejar de mirarla a la cara. ¿Y entonces por qué lo haces? Ella requirió saber. Los dos se comunicaron a gritos. Terry dudó unos segundos antes de contestar la verdad. La verdad era que no entendía bien la razón, pero no iba a decírselo, como podía explicarle que el sentimiento de estar a su lado o de verla era más fuerte que su propio orgullo, o lo que era peor que aún sentía esperanza de que pudiera elegirlo a él sobre su eterno enamorado, guardándose todo aquello para sí, incluso sin importar que a Barbie le molestara que Terry fuera el ganador de esta historia. Guardándose todo aquello para sí, expuso rápidamente la excusa que tenía planeada. Fácil. Porque me contaron que estuviste merodeando por mi casa. Así que ese de saber cuál era la razón, profirió sin complicarse empezando a caminar a su alrededor. Candy en ese instante pensó en reclamarle a Mark la próxima vez que lo viera. Ese pequeño traidor, voy a matarlo. Su expresión de enojo y también de haber metido la pata, le dijo todo, y Terry pareció leerlo con claridad. Apuesto que no calculaste que a cierto niño de 10 años se le podía escapar mencionarte sin querer a la hora del almuerzo, y peor aún, que estuviera cerca de alguien muy astuto para poder comprar su requerido voto de silencio a cambio de un par de hamburguesas. Expresó sonriendo de forma ganadora, dejándole saber que había perdido. Candy bajó la mirada, atrapada en su juego. Tienes razón. No le quedó más que admitir. Sentí curiosidad de saber dónde vivías, pero al menos agradece que no te incomodé cuando estabas tan ocupado. El que se atreviera a reclamarle sobre sus actos le hizo encender la chispa del enojo que se estaba guardando, y cuando menos se dio cuenta ya había sacado por lo que intentó alejarse de allí azorada, por lo que acababa de soltar, solo que él la retuvo del brazo. Pero, espera, ¿qué dijiste? Le preguntó con curiosidad, pero ella se soltó de su agarre aferrada. Enfadada. Él le torció los ojos continuando su camino junto a la orilla, aunque sabía perfectamente que no se daría por vencido y enseguida la seguiría. —¿Entonces nos viste? Comprendió Terry esbozando una sonrisa mientras Candy caminando sin voltearse no podía creer que fuese a hablarle de ello tan abiertamente. —No te pongas celosa. Agregó para él terminarla de ofuscar lo que hizo que ella se deteniera para aclarar las cosas de una vez por todas. —Está bien, Terry. Antes que nada quiero dejar en claro que lo que hagas o quieras hacer con tu vida es algo que en lo personal no me importa. Pero él la interrumpió a mitad de la frase. —Es mi madre. —Declaró para no dar pie a malentendidos. Candy se asombró en el acto. —¿Tu mamá? —¿Eleanor Baker? Incribió impresionada. —¿La misma? —repuso Terry con seriedad. Candy entonces se sintió abochornada. Con ganas de que se la tragara la diarra y quizá fue por el mismo hecho de no saber qué hacer o cómo actuar ante luego de la pequeña escena que acababa de ocurrir y ante lo que acababa de enterar que optó por ponerse recoger y al lanzar pequeñas piedras al agua aunque esas se hundieran de lleno y sin gracia. Así que Terry, soportando también el incómodo silencio, decidió darle una simple clase al respecto, ubicándose a su lado. Candy vio concentrarse para lanzar su piedra al lago, lo cual rebotó sobre la superficie del agua varias veces de forma elegante. —No puedo más que admirarlo después de aquello, la miro victorioso confirmándole una vez más su superioridad para que aprenda a estar sampecosa. La restregó. Ambos se quedaron mirando entonces durante unos momentos, pero ya no con enojos ni celos, como intentaban negar o esconder, sino con alivio ella de conocer la inocente verdad tan alejada de sus sospechas y él por saber que en realidad le importaba. Se miraron con algo de gracia, con afecto, ese cariño entrañable que existía entre ambos y no alcanzaron a saber qué hubiera pasado, puesto que en ese rato pasaron los chicos en sus botes reparando en sus presencias. —¡Miren! ¡Ahí están Candy y Terry! Patty fue la primera que anunció al verlos. Steele se volteó donde ella señalaba. Enseguida y un poco más allá, el otro bote le escuchó profedir a su hermano con disgusto. —¿Con Terry? ¿Pero qué está haciendo con él? Mas no eran los únicos reparando en eso, pues Elisa y Neil, quienes también andaban remando por allí cerca, alcanzaron a divisarlos al igual que ellos. —¡No puede ser, Terry! —¡Terry está con Candy y a la vista de todo el mundo! —¡Nil! —exclamó angustiada la pelirroja, remeciendo a su hermano, aunque éste no pudiera hacer nada al respecto. —¡Ay, Elisa! ¡No seas tosca! —se quejó el muchacho moreno. —¡No entiendo! —¿Qué dijiste que ya no te interesaba? —le recordó. Pero Elisa, haciendo caso a misa, lo preguntó solo, se concentró en seguir espiando a sus enemigos. —¡No puedo quedarme cruzada de brazos! ¡Debo hacer algo! —resolvió brazos adentro, mientras irresponsablemente intentaba ponerse de pie en el bote para poderlos observar mejor. —¡No puedo dejar que se salgan con la suya! —Terry, maldito traidor, y Candy, desgraciada. Quizás me robaste a Anthony, pero no dejaré nunca que Terry sea tuyo. —Oye, Elisa, ¿estás loca? ¿Qué tratas de hacer? —reclamó Neil, temeroso de la actitud de su hermana. —Tratando de sostenerle el bote para que, con el fuerte tambaleo, no se volteara. —¡Nos vas a hacer caer al agua! —¡Cállete, Neil! ¡No me desconcentras! —le gritó alterada, mientras lograba levantarse, haciendo equilibrio con la intención de atraer la atención de su exnovio o acomodir al lugar para distraerlo del coqueteo. Sólo que Neil no pudo mantener el control de la pequeña embarcación por mucho, y ambos de forma inevitable terminaron yéndose al agua entre gritos. Elisa fue la más escandalosa, y en su desesperación por mantenerse a flote, se agarró de él, empezando sin querer a hundirlo. —¡Auxilio, me ahogo! —El tanque y el chorro. —¡Terry, sálvame, por favor! —Rogó. Candí y Terry observaron la curiosa escena desde un pequeño acantilado cercano a estupefactos. —¡Oh, por Dios! —¡Nil y Elisa! —exclamó ella, aterrada, llevándose las manos a la boca, y aquello fue aliciente para que Terry decidiera, enseguida, con valentía, lanzarse a ayudar. Elisa, estratega como siempre, al ver que seguían sus propósitos, se reparó de su hermano. Y aunque sabía flotar a la perfección, aunque no nadara, empezó a gritar más fuerte y chapotear fingiendo que se hundía, al punto que Neil de verdad se asustó. —¡Socorro, mi hermana! Pero su angustia por ella no duró mucho, pues Terry, como el excelente nadador que era, no tardó en llegar hasta allí, logrando sacarla a flote sin mucho esfuerzo. —¡Hey! —Espera, ¿y yo? —preguntó Neil, preocupado más el castaño fue terminante ante su cuñado que nunca le cayó bien, y del cual conocía sus perversidades. —¡Tú sostente de ese bote hasta que algún día venga por ti! Sin tener consideración alguna aterra, lo dejó ahí, haciéndole saber que debía pedir luego ayuda a sus primos o alguna otra persona para ver si se escondían y se condolían de él. Superando el lago, Terry exhausto cargó a Elisa, desmayada hasta la orilla donde la depositó con cuidado en el suelo. Candy, habiendo bajado el pequeño acantilado, llegó rápidamente hasta su lado, al igual que los hermanos Corwell, Annie y Patty. —¿Elisa? —¿Elisa? Terry le llamó varias veces, palpándole las mejillas para hacerla reaccionar, pero en vano. Por lo que tuvo que acercar su oído a su pecho para verificar si latía su corazón, y al comprobarlo, aunque no hubiese querido hacerlo, optó por poner en práctica las técnicas de primeros auxilios y supervivencia que aprendiera en sus tutores, militares al igual que su padre. Darle respiración artificial. Manteniéndose muy quieta con los ojos cerrados y respirando apenas para que él no se diera cuenta, Elisa esperó a que lo hiciera, sintiendo como un triunfo cuando Terry se agachó para cubrir su boca con la suya y exhaló dentro. Entonces ella no vaciló en mover sus labios contra los de él, algo que para Terry no pasó desapercibido, debiendo alejarse de inmediato. Aunque nada de agua salió de sus pulmones Elisa enseguida, para disimular fingió toser y hacer como que reaccionaba. —¿Qué ocurrió? ¿Dónde estoy? Expresó en un tono lloroso de falsedad que para quien no la conociera generaba hasta risa. —Elisa, casi te ahogas —comentó Annie, aún asustada, pero Archie no se creía para nada el teatro. Fue más directo. —Hay algo que no me cierra. ¿Te caíste del bote o te lanzaste a propósito? —le recriminó. —Lo importante es que ya estás a salvo —apresura decir Patty para tratar de confortarla un poco después de haber pasado tan mal rato. —Sí, y míralo. —Míralo por el lado bueno, al menos no sucedió en el lago Ness. —Y ahí si hubiera sido terrible —añadió Styr—, haciendo que la mayoría se contuviera las ganas de reír. —Hasta Terry que ya de pie la quedó mirando durante un rato sospechando que se trataba solo de unas… solo de sus tretas. A esas alturas ya Elisa empezaba a llenarse de coraje de ser la burla de tantos entormentidos en sus planes, por lo que empezó a retrocederse en el suelo donde seguía lloriqueando, poniéndose en una mano en la cabeza fingiendo que le dolía, y la otra en la garganta donde decía sentir ardor. —Terry entonces fue cierto, ¿o no? Si fuese cierto o no, decidió dirigirse con seriedad a Styr y Archie. —Me asombra, señores, que ninguno de los dos ni siquiera, por ser sus parientes, se haya dignado a rescatarla, al punto que tuve que hacerlo yo. ¿Es que acaso no saben nadar? ¿O es que tuvieron miedo? —les encaró. —¿Qué dices, Granchester? Guarda tus palabras, mi hermano y yo nadamos de forma excelente, mejor que tú. —Le afrontó Archie, enfureciéndose ante la calumnia. —Ah, sí, entonces, es la segunda razón, como suponía. —les encaró sin preámbulos. —Terry, antes de opinar, ¿estás realmente seguro de que ella no está fingiendo? Porque a mí me parece haberla visto nadar en otras ocasiones. Styr sin perder la paciencia expuso su opinión, pero esta vez fue Elisa quien interrumpió en medio del llanto. —No es cierto, Terry. No le creas. Casi me ahogo. ¿Tú mismo lo viste? Y este par de cobardes no hicieron nada para ayudarme. Par de gallinas, culecas. Profirió en tanto comenzaba a incorporarse y Terry, como buen caballero del Zodíaco, le extendía la mano para ayudarla. —Pero de esto se enterará mi tía abuela. Terminó la pelirroja por amenazarles a sus primos mientras se abrazaba con fuerza a él, en busca de protección. Terry tuvo que soportar todo aquello con paciencia. Candy en eso intervino con su habitual dulzura para tratar de hacerla sentir algo mejor. —Elisa, tome este pañuelo. Límpiate un poco. Estás muy nerviosa, ofreció con bondad. Pero lo único que consiguió fue ganarse de parte de la afectada una mirada de odio asesino, que a la larga la hizo casi desistir de su acto de compasión. Sin embargo, al intuir a Elisa que llegar a tratarla mal Terry se podía, se pondría de parte de su... —Elisa, toma este pañuelo. —Hay que repetir la escena. —Toma este pañuelo, Elisa. Límpiate un poco. —Estás muy nerviosa, ofreció con bondad. Pero lo único que consiguió fue ganarse de parte de la afectada una mirada de odio asesino, que a la larga la hizo casi desistir de su acto de compasión. Sin embargo, al intuir que Elisa, que de llegar a tratar mal Terry se pondría de parte de su parte, optó por aceptar el pequeño pañuelo que le parecía como un burdo pedazo de tela, prácticamente arrancándoselo de la mano con mala gana. —Acompañada de una sonrisa hipócrita, que era peor que su actitud. Terry, desde el ángulo en el que estaba no podía verle el rostro, le pareció amable su manera de comportarse hacia Candy, pero también poco usual, por lo que creyó que de verdad estaba sintiéndose mal. —¿Te encuentras bien, Elisa? —preguntó ya, preocupándose en serio, pero ésta negó con la cabeza, sin soltarse de su pecho. —No, Terry —sollozó. —Por favor, llégame a casa. Creyendo después de todo aquello era lo más adecuado, Terry volvió a cargarla en sus brazos, y sin despedirse de nadie por todos les parecían unos negligentes, se retiró. —Candy se los quedó observando mientras se alejaba sintiendo que el corazón se le oprimía de alguna manera, puesto que entendía que entre ellos dos siempre existiría ese invisible lazo creado por los recuerdos que los unía de alguna forma. —De alguna forma. —Tumulay. —86. —Dicen muchachos que donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Creen que entre ellos aplique el dicho? —preguntó Steele. Y los otros sonrieron, menos ella, quien volvía a sentirse pesadumbrada, aún sin darlo a notar. —Candy tenía celos. ¿Cómo la ven? —Gracias. 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 —Gracias.